Si las gatas bailan en la puerta de amoroso Si las gatas bailan en la puerta de amoroso Si las gatas bailan en la puerta de amoroso Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con lo poderoso Le gusta la movie de los mafiosos No se va a pasar un culito prestigioso Si me han gustado aunque tengan no confío Las envidiosas las ponen en odio Hoy hay gente en tierra aunque el nive lo agotió Hay funeral en mi transmitorio No van a todos que tengan no confío Las envidiosas les tienen odio Hoy hay gente en tierra aunque no hay veloquio Hay funeral en mi transmitorio Tu lo hago de María Copeta Tienes la comida completa Me entra a mi baila y quemando una zeta Hoy trajimos la maneta Tantas botellas como el pita queman por la discoteca Tomperi, Carlos y Semifreni Son milky, viento igual que la tenis Versace o Gucci no hay easy penny Pues de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la chamba en cada Mientras que te va a ganar Con la mente da en cada Dale, ponte rey Pa' la marancha Que se fue a ganar Yo dame te caña Si la gasta bailan en la chico cabuloso Ellas han quedado un culo poderoso Le gustan las movidas los mafiosos Y ya tienen un culito prestigioso Se van con todo aunque tengan no confío Las envidiosas las ponen en odio Hoy hay gente en tierra aunque el bebé lo agotió Hay funeral en mi transmitorio Sol credentials de vida De una de una de las mejores La humor Que se pueden entender Se van con un músico Jos, doigt Poca, no No se pueden entender Otra banda fan En… De una de las mejores Celebrigen Lo que es эта Nada, vale, llega, ellos no paran de mirándonos Dame un beso, tuyo, eso, pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se entere que eres mía, se van a morder Con lo neto nadie va a poder, yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se entere que soy tuyo, se van a morder Con lo neto nadie va a poder, tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Ando en la disco, viendo G5 con sus gafas Cristian Dio Su trago es como el quinto, y todos los tacos, la perra me voy Y me traje pegadito, es que su cuerpo es delito Tiene seguro y bendito, no se quitar o me quito Porque hasta maulero, hasta maulero No se hagas la loca que tú sabes de eso, a ti lo que te guste es eso Baby esperame en la esquina, un pajarito me dijo que sin ropa te pedí Y nadie ando puesto pa' ti, tú pa' fiestas igual. Así que me dejas expresar, tú eres una criminal. Bandida, ya a mi medida, si son ellas son delictas, tú te condenas, rían de bolsillo y bonté en posición. Ve que ella en el clon, luego de ser culo, pero en repetición. Eso tiene que venir con manuales de instrucción. Ella es pecado y yo ocupo el precargo en la tentación. Y hasta abajo le ladra. Ella es real, no lleva a librar. Tiene una diversa que no usa pa' esconder. Se da, se entrega a la maldad. Ficando emisión de negro a lo menina. Y se levanta y tiene un moto. Y se maquilla y sube una moto. Haciendo sola por la vida y el corazón roto. Tocando cada cacho me están pendejosos. Ellos en la pared, ella muerde. El tipo siempre quiere volver. Con ella no te pongo a inventar. Quiero inventar, papá. Tus brazos son fríos como la lluvia. No queda sin ti la pula. Desde que se pegó y fiesta. Quiere grande en la teta. Todas quieren ser rubia. Tus brazos son fríos como la lluvia. No llega sin ti la pula. Ya, que te quise pa' y oye puesta. Bote la pelinera. No queda con la rula. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Esta es una locura, todo mi locura, vengue, pasé las horas y más mentido y más, más se cansa, parece lo que en el final del visto y estoy en la locura. Una locura, me encanta cuando le hacemos en la cura, antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca sin afecto en la cintura y es mi baby. Me pasa toda la noche apretadita conmigo, la hizo becha porque ni por las redes la sigo, solo somos amigos, como Vita y Shakira, yo nunca me la cuido, mi baby. Me pasa toda la noche apretadita conmigo, la hizo becha porque ni por las redes la sigo, solo somos amigos, como Vita y Shakira, yo nunca me la cuido, mi baby. Tu vida cumpla, baby, pasé las horas y más mentido y más, más se cansa, parece lo que en el final del visto y estoy en la locura. Tu vida cumpla, baby, pasé las horas y más mentido y más, más se cansa, parece lo que en el final del visto y estoy en la cintura y estoy en la cintura. Una foto tuya apretadita que me llega a mí, va a ti ver el deseo, de ti me dan ganas y te llamo porque sé que lo que estaba, con mi mamita que era nuestra vez en Trinity, porque el temporado no se falta con Fatality. Tienes cinco letras, hay quien te penetra, tus colones cuando te las dejas quality, te pones insanity, falta saludability, de privacidad nosotros tenemos tu reality, hace con tu vida la estrella y para permitir, pero tú me llamo, yo te llamo y te caemos ahí. Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos, cómo está el expósito, me tiene que lo quito, no entiendo cuál es el problema, si no buscamos tanto, cuál es el dilema. Vuelve a mí, me dice vida mía, no sé qué, tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Te he dicho que no te van a cretar, te he dicho que no te va a cretar, o a mí te he dicho que no te vas, pero si vuelve a mí, me dice vida mía, no sé qué, tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tú mi locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es un negrito Tú mi locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es un negrito